La palabra para fijar su posición a favor, la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venida, señor presidente. Si ustedes ven el orden del día, el más de 100 puntos de acuerdo, el último es precisamente el que leyó el senador Tapio, el último inscrito. Tiene que ver con la coyuntura, ciertamente, y tiene que ver con una desesperada, un desesperado esfuerzo, usando todo lo que tienen a su alcance como gobierno para tratar de que su candidato suba al segundo lugar. No hay manera, no hay manera. Y además, nos parece realmente grave que en esta contienda, como acaba de decirlo el senador Larios, se haya llevado a una situación de judicialización para denostar a quienes compiten, para hacer caso omiso a la decisión, incluso al Instituto Nacional Electoral, de registrar estas candidaturas. Y lo más penoso de todo es que el encargado de la Procuraduría General de la República se haya convertido en un testaferro. Qué vergüenza. Miren, si analizan el amparo del caso Iguala, van a encontrar en muchísimos párrafos cómo el señalamiento de lo que se ha convertido la PGR es realmente penoso. Y justamente es un caso emblemático porque allí es donde se evidencia que la Procuraduría General de la República no le sirve ya al país. Por eso hay que transitar a una Fiscalía General de la República Autónoma. Y hoy volvemos otra vez, en vísperas del último debate organizado por el INE, a unos cuantos minutos con una amenaza desde todas las redes sociales respecto de que van a filtrar una gran noticia, en donde anuncian prácticamente el derrumbamiento de Ricardo Anaya. A mí me parece que es muy triste, es de una gran irresponsabilidad. Triste es un asentimiento. Irresponsabilidad tiene una connotación política. Peña Nieto es el que nombra a quien está en la PGR, el encargado de la PGR se ha convertido en un empleado. Por eso tenemos el desastre de violencia en el país, porque no hay procuración de justicia, no hay gobernanza, no hay quien le pueda garantizar justicia a quien hoy se encuentra sobreviviendo una gran cantidad de delitos, de homicidios, etcétera, 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 que debería francamente darnos pena y preocuparnos, porque eso es lo que van a ir a darle al siguiente sexenio. Bien, me parece que yo aplaudo a los compañeros del PAN y a las compañeras de que hayan decidido ciertamente que este punto de acuerdo se apruebe de obvia y urgente resolución. Ah, pero así también deben darle, no a nosotros, no a nosotras, a la nación, ustedes, señoras y señores del PRI, que son responsables del desastre en la procuración de justicia en el país, tienen que decirle a la nación qué pasa con toda la gran cantidad de delitos de cuello blanco que están allí durmiendo en la PGR y no encuentran una solución, ni se fincan responsabilidades para que vayan al Poder Judicial. Aquí se habló de Odebrecht, es ciertamente, es penoso, dos países, Venezuela que tiene una dictadura y aquí que no hay ninguna responsabilidad. ¿Qué pasó con lo que dijo Raúl Cervantes en una reunión en la Junta de Coordinación Política? Cuando se expidió de la PGR diciendo ya está el expediente. Bueno, sabemos que también hay consecuencias en la Auditoría Superior de la Federación con un nuevo auditor que también está desmantelando, así lo dijo el anterior auditor. Por cierto, el asunto, otra vez, estafa maestra. Y así podemos hablar de toda la gran cantidad de asuntos importantes donde hay delitos que están seguramente ahí detenidos, archivados en la Procuraduría General de la República, porque está distraída la PGR en a ver cómo tira a Ricardo Anaya en una estrategia absurda que piensa que si tiran a Anaya automáticamente va a subir al segundo lugar MIR. Entonces, perdón, bueno, esa es una parte. Bueno, eso dices tú, senadora, con todo respeto, que bueno, yo creo que tu opinión… Luego, le ruego no mantener conversación entre ustedes. Gracias, presidente. Continúe, señora senadora. Yo creo que es tu opinión, pero ahorita tomas la tribuna y vienes y dices lo que desde tu punto de vista quieras decir o pídeme una moción y con mucho gusto te contesto. Pero lo que sí es importante señalar aquí es que se investigue, que se investigue a Ricardo Anaya y que efectivamente se diga de manera, como aquí se planteó, con celeridad. Yo le agregaría de manera inmediata y expedita si ciertamente hay un delito que perseguir contra Ricardo Anaya y no lo que todo mundo sabemos, la utilización de la PGR con fines político-electorales para denostar y quitar de la boleta a Ricardo en la competencia por la presidencia de la República. Pero eso no va a pasar, es una lástima, es una lástima que hayan llevado al país, pero sobre todo a las instituciones, al desastre en el que nos encontramos, cuando no están cumpliendo con la función que deberían tener. De tal manera que sí, apruébese, investiguese, pero también investiguense todo lo que tiene ahí años durmiendo en la PGR y que nos expliquen por qué no sabemos. La sociedad, el pueblo, ¿qué ha pasado con esos grandes delitos, vergonzosos delitos en donde todo indica hay gente de su partido, altos funcionarios detrás?